La percepción física de escalar en roca nunca la he sentido escalando en un rocódromo, muchos sabréis de lo que hablo. A veces me paro a pensar si es posible crear la mezcla perfecta entre el boulder moderno y la sensación old school de estar escalando en roca. Tenemos un rocódromo en Zaraoz que quiere lograr apreciar esta experiencia. Client Zaraoz surge de la idea de hacer este deporte la escalada más accesible a la gente joven y a todo el público. Todos los deportes, sobre todo los deportes de balón, son muy visuales y muy accesibles para todo el mundo, pero la escalada siempre la hemos visto ahí, pero muy pocas veces hemos tenido la ocasión de probar y la gente lo ve muy de lejos. Y yo lo que quiero es que la gente pruebe la escalada y que vea que realmente de dentro lo que es la escalada y lo que transmite, los valores y todo eso. Un poco de respeto, de compañerismo, que sea un rocódromo social, que no vengas tú con tu música, con tu amigo y no socialize, sino que sea un poquito de comunidad. Tú ayudas a otro, ha encadenado el bloque, el otro te ayuda a ti. Recuperar un poquito esos valores de vieja escuela de escalada y traerlos a los rocódromos modernos, digamos. Lo mejor de la nueva escuela y lo mejor de la vieja. Valores de la vieja escuela y movimientos de la vieja escuela también y calidad de presas y rocódromos de la nueva escuela. Bueno, chicos, ya habéis visto, estamos en Climb Zarauz, este nuevo rocódromo abierto aquí en las entrañas de La Euskadi Profunda. Es un rocódromo que tengo muchísimas ganas de probar, de testear estos bloques creados en su mayoría por el dueño, que se llama Ander, ya lo habéis conocido. Y eso, esa idea de traer la vieja escuela y la nueva escuela y hacer como una mezcla para crear obras de arte, como podéis ver. Estos volúmenes son súper nuevos y los encuentras en rocódromos de élite, desde luego. Así que nada, vamos a empezar a escalar estos bloquecitos. Vamos a ir desde lo más sencillo hasta el nivel más alto, a ver hasta dónde podemos dar. Sí que tengo varias lesiones, así que regletitas hoy voy a intentar no coger. Pero vamos a empezar con este bloque, que es de nivel 5, color rojo, y de presas azules turquesas. Curioso detalle y buen detalle es que sepa utilizar magnesio en polvo, ¿vale? Eso es una cosa que lo permiten aquí en este rocódromo. Es un puntazo. ¡Gracias! 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 Muy guapo, ¿eh? Esta presa grande de aquí, nunca he visto una así. O sea, es una forma muy interesante de escalar. Let's go. Vale, vamos a probar este bloque que Ander me ha dicho que está muy bien, ¿vale? Este de presas negras, como habéis visto, tiene muchos gestos, ¿vale? Así que estamos respirando. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a pegar la hora de la excludencia. Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete! ¡Me falta resistencia! Me he quedado sin energía, chaval. Me he liado mucho, tío. Porque son muchos gestos. Pero qué peleada, ¿eh? Me he quedado con mi puta madre. ¿Sí, no? Sí, pues ahí... Te chupa bastante energía. Pero muy bien, muy bonito. Muy gestual y de volúmenes. Me mola. Let's go. Otro bloque. Vale, vamos a probar este... Este bloque de volúmenes amarillos así fosfolitos, súper llamativos. Ya es de un nivel más alto, es de nivel morado, nivel 6, ¿vale? Y vamos a ver si podemos hacerlo. Tiene... Creo que unos gestos muy interesantes. Sí que las pesas están súper nuevas, ¿eh? Cojones. Me voy a ir a casa escocidito. Let's go. ¡Mmm! ¡Guau! ¡Qué físico, chaval! Muy físico este, ¿eh? Este bloque me va a costar más. Vamos a ver si podemos corregir los pasos que hemos hecho antes mal. Y encadenar este bloque. Que está guapísimo, tío. Voy a intentar hacerlo con talones porque con los empeines te quedas como demasiado abajo. Es que es como muy... Tiene muchos pasos y muchos gestos. No es fácil adivinar qué es lo que va mejor. Así de primeras o solo visualizando. Tienes como que subirte. No puedo cogerla así. ¡Hola! ¡Qué rasponazo, chaval! Hostia, me he raspado que flipas el brazo. Yo creo que este bloque no me voy a reventar tanto aquí. Hay más bloques. Vamos a probar otras cositas a ver si... Aunque igual pruebo de lance, directo. Igual me lanzo. No. Bueno, vamos a probar este bloque también de cinta morada nivel 6 volúmenes negros. Vamos. 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 Casi. Hostia, este pie es muy malo, eh. Estás ahí como intentando pegarte a la pared, pero tampoco tienes mucho margen. Vamos a darle otro pego. No. No se puede pinzar. No puedo hacer esto. No puedo, eh. No puedo hacer esto yo, eh. Esto es lo que lo voy a dejar también, porque, uff, demasiado físico. Ahí es una compresión increíble y quiero probar más bloques. Bueno, chavales, pues tenemos por aquí una Quinter War, ya veis. Esto es un lujazo. Vamos a hacer algo tranquis, con varias lesiones, ya os he dicho. Let's go. Vamos a probar este bloque de volúmenes azules nivel 5, tiene pinta de durito ahí, unos pasos. Pero bueno, qué bloque no es durito aquí, ¿no? Se nota mucho el tema de que han trasladado el tema de la roca a los volúmenes grandes y el rocódromo moderno, porque tienes que apretar, eh. Vamos a darle un intento bueno a este. Vamos. 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 Vamos.